No ha podido salir El balón encuentra a su destinatario A ver que hace ahora Gol, 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 gol Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio Es que se les ha desbaratado el plan enseguida Nada más empezar El fútbol así parece muy sencillo ¿Verdad, Paquito? Sí, pero hace falta que se junten dos grandes jugadores Para que parezca tan fácil, Manolo Uno que se entre así de bien Y otro que sepa colocar y marcar Inaugura el marcador ¿Verdad?